¿Qué pasa con Faustino? La diferencia que pudiera ganar y pudiera pasar, ahora nos vamos el 23 de septiembre, es en la ciudad de Copiapó, ahí se realiza el Internacional, todos los años es una ciudad distinta, en un país distinto, este año toca Chile. Él está en la escuela normal, está en sexto grado, tiene 12 años y bueno, como digo siempre y digo cada vez que puedo, agradecerle a los maestros, que uno muchas veces se enoja con los maestros y qué sé yo, el acompañamiento, el profe Gastón que es el que lo preparó, que lo siguió y que lo acompañó, vino con nosotros a La Rioja y seguramente vendrá con nosotros a Chile y bueno, y a todas las autoridades de la escuela normal que lo apoyaron. Hoy se terminó de armar el grupo de padres, son 27 chicos, en realidad son 15 los que ganaron, el resto acompañan, más los docentes que están a cargo, es todo un movimiento, te imaginarás que tenés que llevar chicos menores de edad a otro país y todo lo demás, así que... Pero bueno, en total son 27 personas las que viajan y estamos viendo el tema de los padres, seguramente nosotros iremos por nuestra cuenta porque ya se hace muy pesado para el gobierno supongo, mandarnos a todos juntos y bueno, estamos haciendo todo el tramiterío, tenemos hasta el día viernes, lo que nos indican desde La Rioja Capital para poder presentar todos los papeles, para que los chicos ya hagan los trámites ante un juez y puedan viajar en septiembre. El año pasado llegaron hasta la instancia provincial y no pasaron, y este año él insistió, un año más, y la verdad que para nosotros fue sorpresa, porque independientemente que es buen alumno, no todo lo demás, le gusta el deporte, hace basque y la escuela por supuesto es el lugar donde se va a educar y lo que más tiene que priorizar, pero fue una sorpresa, increíblemente le gustan mucho las matemáticas, por eso te decía recién el tema de los maestros, creo que es fundamental que los maestros, la enseñanza y el apoyo de los maestros y que en la casa uno los apoye y le diga que no está mal, que al contrario, que ser abanderado o ganar una olimpiada o ser un buen alumno no tiene que ser una vergüenza, debe ser un orgullo, debe ser algo importantísimo para él y para su familia y bueno, desde ahí creo que salió todo.